que tal amigos que gusto saludarles nuevamente para mí ustedes ya saben que es un verdadero placer comunicarme con ustedes en esta ocasión no estoy solo me acompaña el amigo otoniel reyes muy conocido por todos ustedes también los que son de enamorados él trabaja para la tv canal 17 y en esta ocasión pues me está acompañando a hacer una entrega una persona altruista en eeuu le tocó un caso que fue presentado a través de la tv y pues en esta ocasión pues nos dirigimos hacia agua blanca al caserío zapotal otoniel hacer esta respectiva entrega comentan nosotros el caso que vamos a ver en las personas que ustedes tuvieron el primer contacto con ellas de qué se trata y cómo está la situación de esta familia que son dos señores verdad y pues a ellos los acompaña pues una señora que es la hija de don entonces ella está con ellos y es la que les hace la comida verdad es un caso bastante especial porque ninguno de ellos ya puede trabajar por su edad ella pues no puede tampoco salir a trabajar porque no nos puede descuidar por su comida y todo verdad entonces un buen amigo de ahí jaime romero él pues nos hizo la mención del caso que si podíamos ir nosotros gustosamente fuimos y pues les llevamos a la pantalla de televisores o de su tablet o de su teléfono esa bonita historia o esa triste historia por decirlo así porque realmente pues la vida a veces es injusta con uno es injusta con otro así es que en ese momento lo dirigimos hacia el hogar de estos abuelitos allá en el caserío del zapotal de tono abuelanca pues otoniel tampoco va con las manos vacías otoniel personas altruistas también se han acercado a él en el anonimato también están haciendo llegar estas ayudas y que él también muy gustosamente se une a esta labor de poder llevar un poco de alivio a estas familias que no lo están pasando bien en medio de esta cuarentena en medio de esta pandemia que se está viviendo a nivel nacional y en todo el mundo también vas a beneficiar a varias familias también si vamos a visitar ahorita de hecho a tres familias una persona bastante altruista se ha incorporado a beneficiar familias y pues yo soy el puente verdad para poder llegar hasta donde se necesita pues él siempre me dice no tengo cantidad pero tengo el deseo de poder ayudar y de poder apoyar a quien pues lo necesite así otro día todo ayuda es importante lo que tú haces como medio de comunicación social dar a conocer los casos y las personas están llegando a conocer a aportar a dar eso es lo importante ser ese canal y por supuesto tú estás utilizando tu propio medio de transporte para llegar hasta esos lugares pues es algo muy valioso y que también se aprecia y sé que las personas que están viendo esto en su casa están apreciando esa labor que tú estás realizando también de ser ese vehículo para poder dirigir estas ayudas no puedes decir es que realmente dar bueno también tus otras personas también verdad que le encantan pues compartir de los poquitos que dios daba algo verdad y eso pues es importante y pues para mí es un gusto por eso mi trabajo me encanta mi trabajo me fascina porque podemos ayudar de una manera indirecta pues ahora vamos con un beneficio ayer llegamos donde ellos a un reportaje hoy vamos y vamos con un beneficio eso es lo importante que bueno toniel y en las redes sociales pues escúcheme bien hay muchas hay muchas críticas hay muchas imágenes hasta memes de las personas que ayudan y publican déjeme decirle que publicarlo es para que usted sepa que también hay necesidad en otros lugares para que usted se dé cuenta que a veces su vecino es el que está necesitando y no es por simple vanagloria o para decir miren estoy haciendo esto o miren esta persona esta organización no esto es algo para que seamos más humanos los concienticemos de que nuestros vecinos no la están pasando bien y llevamos esta ayuda con muchísimo gusto no para vanagloria como lo mencionaba sino para dar a conocer además tanto tiempo trabajé 10 años en medios de comunicación y esto que estamos haciendo llevar imágenes llevar fotografía vídeo lo que sea sirve para una transparencia para decirle a la persona que donó mira aquí están las imágenes aquí está la factura aquí está lo que te llevo y muchísimas gracias y aquí está también el mensaje de las personas que lo recibieron agradeciéndote de corazón y diciéndote que que dios es bueno pues sí que a veces quitemos un poco la crítica y a veces hay que mejor apoyar ayudar si no puede con dinero comprando canastas básicas pues de la forma que lo hacemos nosotros un voluntariado y poder así llegar a más familias y con nuestros vídeos con nuestras imágenes tocar sus corazones para que se muevan apoyar a nuestros vecinos que piensan eso realmente eso es tú sabes como mi persona también de camarógrafo nosotros tratamos donde llegamos dibujar en su momento alegría el momento tristeza el momento esperanza tú sabes que con la cámara tú tratas de dibujar eso para que así pues la gente pueda disfrutar de los bonitos que tenemos en nuestro municipio y también pueda ver que tenemos realidades bastante difíciles pero que todos juntos yo sé que que salimos adelante y de esta que estamos ahorita saldremos adelante Dios así lo tiene que hacer pues porque él siempre nos pone a prueba y esta es una prueba y yo sé que la vamos a superar así es amigos ya escucharon parte de esta conversación que llevamos en este momento camino hacia agua blanca y como se los he mencionado ustedes siempre hay que acatar las debidas recomendaciones que nos dan las autoridades de salud autoridades sanitarias pues en nuestro país ya de todos es sabido hoy tenemos que salir con nuestro respectivo dui y el número que corresponde pues ya por todos los medios se ha difundido a veces se alega ignorancia pero creo que en estas ocasiones es cuando más informados estamos de lo que está ocurriendo las redes sociales la radio la televisión están al 100% enfocados en esta pandemia no hay otras actividades no hay otras coberturas periodísticas más que lo que está ocurriendo así que ayudemos colaboremos porque nosotros ya lo hemos escuchado muchas veces cuando es el dengue que está afectando a nuestra población pues es el zancudo responsable que lo transmite y en esta ocasión el transmisor o el vector del COVID-19 es el ser humano nosotros mismos somos los que llevamos el virus a nuestras familias a nuestros hogares pues evitemos evitemos estar saliendo la manera menos posible hacia la calle contribuyamos acatemos las recomendaciones lavemos las manos evitemos tocar el rostro los ojos la boca la nariz cuando tenemos afuera el uso de la mascarilla pues está comprobado que minimiza un 98 99 por ciento el contagio y la propagación de este virus y que pueda entrar en cualquiera de nuestras mucosas este es lo que se mira el panorama acá en camino hacia el cantón agua blanca y pues ya vieron también las autoridades de salud que mencionábamos un propicio la ambulancia acá en este momento que la encontramos pues viene de hacer de sus labores vienen de hacer el trabajo que mejor se debe de hacer en estos días que es la prevención porque la cura sale muy caro ya hemos visto imágenes de gente conectada a respiradores artificiales y que la verdad es muy duro es muy crítico y pues colaboremos ese es mi mensaje este día y para mientras llegamos vamos a dejar con imágenes de este recorrido un poco más Un amigo de Estados Unidos Se llama Luis Álvarez Mi cuida enamoró Vio el caso que sacaron Otoniel El caso de la vez pasada que lo visitaron Y decidió compartir con ustedes una pequeña ayuda Para que se les estén pasando mejor estos días Aquí le hacemos entrega Un poquito de todo ¿Está bien? Sí, sí Sí, estamos bien ahorita Sí, sí Sí, estamos bien ¿Y usted cómo ha estado? Sí, me voy a tomar el tromboncito ¿Ya mejor? Sí Están todos los días acá Sí, sí Pero alentadito Sí, sí ¿Usted se encarga de hacerle la comida a ellos? Sí, yo sí Sí, yo me encargo la comida y tal Sí, sí Sí ¿Y ha estado viniendo gente a ayudarle? Sí Han venido gente aquí ¿Algún saludo al que le manda esto a Estados Unidos? Sí Le manda salud entonces pues Sí Le manda salud entonces Bye Sí Sí Bueno, de esta manera pues estamos finalizando este recorrido, esta parte que hicimos acá, visita express al Cantón Agua Blanca, hacer esa entrega que teníamos pendiente ahí, y él hizo las suyas, por su cuenta, la gente que confía en él también, muchísimas gracias, y Otto, cuéntanos un poco de la experiencia que pudimos tratar acá. Bueno, pues bonito Darwin, pues ya tuviste, llegamos al destino que traíamos, y pues ya satisfecho, porque realizamos las respectivas entregas, y queda pues una familia contenta, feliz, que pues pudieron recibir algo este día, y esperando que eso sea pues de mucho beneficio para su familia. Otto Niel, agradecerte de gran manera por ese apoyo para realizar esta entrega que teníamos ahí pendiente. No, un gusto Darwin, ya sabes, estamos a la orden, y pues que Dios nos proteja, y nos saque de esta dificultad que estamos pasando en estos momentos. Bueno amigos, de esta manera pues hemos concluido una jornada más, agradeciéndole siempre a ustedes por ese apoyo a este canal de YouTube, agradecido especialmente a toda la gente en Estados Unidos que siempre está pendiente, está comentando, está compartiendo, pues muchísimas gracias, yo les agradezco su gran apoyo para que sigamos creciendo, y para seguir llegando con este tipo de contenido a más personas. Yo me despido de ustedes, será hasta la próxima, y como siempre, que Dios me los bendiga.